Joder, macho. Sí que me gusta, bájate del puto coche. Claro, llévate la otra y me compro otro. Bloquea, bloquea. Bloquea, bloquea, bloquea. ¡Bolos! Compañero, ¿se cuenta usted bien? Chopa, me la viste, no he conseguido… ¡Oh, no! ¡Bringao! Pero sois dos, ¿no? No sois dos unidades. Vale, voy con rapi… ¡Va, va, 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 va! ¡No! Estoy bien. Os dejo ahí, os dejo ahí afuera. Estoy bien, tranquila. Hostia. No veo si te vas a ir. ¡Me voy ahora, fucking santo! Dale. No quiero que mi amigo… Vaya tilaco, me lo he cargado. Es que en verdad yo tengo un dragón milenario muy profundo, muy bueno. Sal, sal. Creo que sigue dando más los esteroides antes que la coca. ¿Has visto lo que se hace, fucking chino? Suéltame, anda, suéltame. No, no, ya te, ya te haré para enseñarte. Venga, anda. Venga, vete, anda, vete. Vete, anda, vete. ¡No, no, 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 no! Cuidate que te agarro, cambio. Vale, tres, dos, uno, voy hasta ahora. ¡Ay, me confundí! ¡Hola! Perdón, le manoté el culo. Disculpe, eh. Obrale, re. ¡Uy, continúe, continúe! Tranquilo, coño, que no la pierdo. Es que vamos a estar cerca de su cola. Ya, ya. Pero es que te la va a comer al final. ¡Cuidado, cuidado! Ahora simplemente respira hondo. Y a la de tres, yo inyecto la aguja, ¿de acuerdo? Una, dos y tres. Si abres el mapa, pones Sierra Blanca, ¿lo ves? Dirección Viñedos. Dirección Viñedos, vamos. A ver, asoce el gilipollas. ¿Es cuál ha sido un de más, hombre, que lleva 135 años en este mapa? Pero es que yo no me sé ubicar, soy gilipollas. ¿Y no me da cuenta? Soy Ruta 68, estamos haciendo. Y le he apostado al 28 y he ganado. No creo que me lobe el coche, ¿no? Creo que sí. Y tú no has visto nada, ¿eh, niño? Vale, vale, no te preocupes, ¿vale? Oiga, tírate en rapid, en rapid, digo. Listo, hermano, nos vemos mañana. Pero es que calla... ¿Qué cojones? Tenemos dos vehículos en el hospital que están colisionando constantemente. ¿Y tú son Skyline? ¡Es tu hermano! ¡Esto ha sido un tío, con un AK-47! Vente, vente, sí, vente, vente. ¡Vallicios! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me estoy metífago! ¡Socorro! ¡Socorro, socorro, 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 que se entienda. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Valta el coche! Escucha, escucha, te acabo de quemar con el, con el tubo de pinta, ¿qué te pica? Sí S O Y D O N D O Cago en tu puta madre Cago en tu puta madre Pero ¿por qué no lo podemos llevar en el heli? Que si ahora lo llevamos Adiós Amancio ¿Qué haces? Hostia Joder No 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 ¿Por qué haces? Que te joran, Mahmoud Cuando tú dices le coge Es como que yo diga Que nos preguntes si te podés mirarle follar Básicamente No me adapto Este es mi vocabulario, amigo Lo siento Tienes que adaptarte al vocabulario De todo el mundo aquí Vale, hacete culiar Cago en tu puta Cago en tu puta Creen ustedes que en verdad Es fácil acoplarse después de lo cometido A una cultura que tal vez Cada vez se ve más ¡Qué chingados! ¡Qué cojones! ¡Qué ching... ¡Qué pu... ¡Madres! ¡Maripeli! ¿Pero cómo sacó la Walger aquí? ¡Hija de puta! ¡Porque la he sacado! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Figo un afecto ¡Cuenta! ¡Ahora continúan Siguiente para adelante! ... ¡Hija de puta! Carril nuestro man ¡Cuentra! ¡No! ¡Aquí el orfago, hijo de puta! ¡No! ¡Aquí el orfago, hijo de puta! ¡Aquí el orfago, hijo de puta! Vale, ya lo entendí. Te lo voy a intentar explicar de la manera más fácil posible. Sí, a la gente que es más tímida. Yo te voy a dar un ítem que se llama eteloide de palo a teglande. Te lo voy a entregar. Y tú vas a ir a la gente que está pululando por ahí, que se llaman NPC. Están controlados por la IA de este videojuego. Tú tienes que entregárselo. Vale, sí, sí, lo entendí. Ahí te van a dar dinero. Ese dinero tú me lo vas a atladear a mí con click de lecho y me lo vas a meter en el bocillo. Y yo después voy a confiarme de ti, porque te quiero darle un poquito de juego. Entiendes? Y tú después vas a confiar en mí. Vamos a ser una pandilla y poco a poco vas a ganar mi confianza. ¿Te viste? Yo no vuelvo a explicar lo mismo dos veces. ¡Quita, coño! Está atragantado, no está atragantado. I believe if I can fly. I believe if I can fly. I believe if I can fly. Porralillo, para que ustedes sepan. No me tiren nada más por Instagram, que me van a buscar una ruina. Y quien quiera tirarme que me tire al DM. Vaya a buscar un problema. Ya tú sabes. A su madre la estoy cuidando, pero bien, bien, bien. Mira, por ahí van a correr su madre y su padre para que ustedes te den el plazo. No tienes frío sin camiseta. No, yo soy ruso. Este es mi perrano. Hostia, vale, vale, es verdad. No sabía que era ruso. Arro. Nos vemos en las calles. Sí, sí, seguro. Venga, venga. Adiós. Nos vemos. ¿Dónde estáis? ¡Que soy ruso te he dicho! ¡Esto no me duele ni me pica! ¡Que no me duele! ¿Qué quieres? ¡Ciérrame otra en el pecho! ¡Ciérrame otra! ¡Soy ruso! ¡Vamos! Esto es todo lo que sabes. ¡Dame más fuerte! Te cago en tu puta madre. ¡Dame más fuerte! ¡Vete de aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Tóbulo. ¿Qué pasao? Una carrera. Tres, dos, uno… Venga, de aquí a uno… Al depósito, la carrera. Venga, 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 venga. Jugar contra mí es una mierda, eh. Voy a ganar yo, pichita. A ver, a la que me adelante. Vale, una, dos. ¡Despérate! 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 ¡Peralta! Solo dije que falta un sujeto, pero como que… ¡Peralta, digas a tu puta madre! ¡Despérate! 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 ¡Mirad, Gordon y la gancha de té, Benny Cooper! ¡Qué gracioso eres, Peralta! ¡Miradlo, miradlo! ¡Miradlo, Cooper! ¡Vení por favor! ¡Miradlo, Cooper! ¡Miradlo, Cooper! ¡Miradlo, Cooper! Gracias por ver el video.